Vamos que hoy hace un día cojonudo para el campo Estas las he metido aquí una alpaquina paja Y aquí ya arriba aquellas otras, las he echado otras ¡Saleroso! El semental Vamos a ver al renacuado ¿No te arrancarán o no? ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué bonita está mi niña madre! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Ay madre! ¡Ay madre que platanina mi niña! ¡Hola! 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 ¡Hola!